Había dos personas que tenían que cruzar un bosque y las separaron y a cada una de ellas las prepararon de forma muy distinta. A la primera le dijeron, mira, esto es un bosque peligroso porque tiene un microclima que a veces se cierra la niebla y es muy fácil perderse, hay algunos animales peligrosos, o sea que no te despistes por nada, sigue el sendero y sal lo más rápido posible. Entonces, esta persona con ese temor en el cuerpo, se adentró en el bosque, comenzó a correr fijándose en nada más que en el sendero con ese temor y salió lo más rápido posible y al salir respiró aliviado, digo, por fin. A la otra persona le dijeron, bueno, vas a tener una oportunidad única porque este es un bosque como que no hay otro igual en el mundo, tiene un microclima muy especial con una luz maravillosa en donde crecen unas plantas y unas flores con un aroma que no hay en ningún otro lugar y hay algunos animales preciosos pero no hagas mucho ruido para no asustarlos, así que disfrútalo porque será una experiencia increíble. Y esta persona respiró profundo y entró en el bosque con una actitud de asombro para no perderse absolutamente nada, disfrutando de todo lo que tenía alrededor y vivió una experiencia maravillosa y tardó mucho más. La persona que estaba afuera esperando en el que había pasado primero pensó, ya se lo han comido los bichos, algo le ha pasado. Y cuando le vio salir con una sonrisa de oreja a oreja disfrutando, le dijo, ¿pero qué te ha pasado? Digo, que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y el otro le dijo, ¿pero cómo va a ser la mejor experiencia? Pero si era aterrador. Y la cuestión es de que cada uno tenía razón porque cada uno ha vivido una experiencia muy distinta en función de sus creencias y sus expectativas. Y así es como nos condicionan las creencias y las expectativas. Porque condicionan nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestra actitud, absolutamente todo lo que hacemos o no hacemos. Por eso es tan importante que si tienes que hacer una presentación, una llamada a un cliente, un proyecto, cualquier cosa, aprendamos a controlar precisamente esas creencias y esas expectativas. Es como si, por ejemplo, te dice, mira, cuidado con esa persona porque es una persona que es poco de fiar, es mala persona. Entonces, ¿cómo vas ante esa persona? Con temor. Pero si te dicen, esa persona es una persona entrañable, de una calidad humana maravillosa, te va a encantar conocerla. Vas con toda la confianza y con toda la apertura. Así que es nuestra propia creencia y esa expectativa la que condiciona lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que cada vez que tengas que hacer algo, date cuenta y observa cuáles son tus creencias, cuáles son tus expectativas para intentar crear esas expectativas positivas que siempre nos van a ayudar a dar acciones de mucha mejor manera. Así que espero que este consejo te sirva. Un abrazo.